¡Uuuh! Están preparando mientras baja el sol La banda que les gusta se presenta ¡Oh! Chicos y chicas quieren rock ¡Rock! ¡Y quieren rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Quién es rock! Subo el escenario y veo de repente ¡Uuuh! Chicos intoxicados por el rock and roll Ya colgamos sus banderas y cantan como siempre